Muy bien, pues vamos a ensayar por aquí un temita, un temita tropi romántico del recuerdo por ahí. En esta ocasión, pues aquí mi junior me va a hacer este coro, aquí mi niño, mi tocayo Ramón es mi hijo. Y mi niño Edwin Luna, pues él va a ser el camarógrafo en esta ocasión. Aquí estoy. Vamos a checar a ver qué tal sale esta rolita aquí con mis chavos, mis chamacones. Vámonos pues, vámonos inmediatamente a ver qué les parece, a ver si les gusta este temita. Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. No, 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 no. Quiero perderte, sería mi muerte. Ay, no tenerte en dueño de amor. Dime que no te vas a ir Que hasta el diosito te vamos a estar sin ti Pero voy a estar cerca de ti No te vayas nunca, te vamos a estar sin ti Antes de que te marches, déjame decirte que te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Que hasta el diosito te vamos a estar sin ti Pero voy a estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Ahí quedó pues, ahí quedó este bonito tema Tema por ahí romántico de ya hace algunos ayeres Y bueno, ahí está pues Gracias a mi chavalón por aquí, Erwin Luna por grabar Y aquí a mi muchacho, mi hijo Ramón por supuesto Ahí está pues los saludos para todos Y bueno, esto fue todo Nos vemos en el próximo video Con mis juniors y chavalones Gracias a todos